Adiós al Fidecine, ¿sabes qué era? El Fidecine era un estímulo fiscal que daba el gobierno federal a la industria cinematográfica por la producción de cortometrajes y largometrajes. Este fideicomiso tenía sus fundamentos legales en el artículo 189 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y se respaldaba en las reglas generales para la aplicación de estímulos fiscales a proyectos de producción e inversión cinematográfica nacional, las cuales consisten en reducir un monto de su aportación para efectos del impuesto sobre la renta, ISR. Las condiciones que debían respetarse era que dicho monto no fuera mayor a 20 millones de pesos por contribuyente en la producción, así como hasta 2 millones de pesos para la distribución cinematográfica. Ah, los cineastas, lo mismo. Claro que vamos a seguir apoyándolos.